¿Qué debo hacer para reconocer el objeto indirecto o el complemento indirecto? Ya te había explicado que para hacerlo debo seguir algunos pasos. Primero, saber que el objeto indirecto de forma obligatoria aparece en el verbo transitivo. También es importante recordar que complementa el verbo, ¿no es cierto?, y indica a quien va a destinar a la acción. Y además, se puede reconocer al complemento indirecto porque va acompañando a las preposiciones a o para, ¿no es cierto? Eso también habíamos dicho al inicio, digamos, de la explicación del complemento indirecto. Pero también había preguntas que se podían hacer. Primero, el para quién o para quién es más el verbo y a quién o a quién es más el verbo. Por ejemplo, si yo tengo acá la siguiente oración, ¿el presidente enviará donaciones a los más pobres? Yo sé que, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿quién enviará donaciones a los más pobres? El presidente. Tenemos acá el sujeto, ¿no es cierto?, ahí está, y tenemos enviará donaciones a los más pobres, el predica. Ahí está, sujeto, y el predica. Perfecto, profesor. Ahora, primero lo que tengo que hacer es reconocer el núcleo, enviará, núcleo del predica. ¿Correcto? Y debo hacerme la pregunta, ¿no es cierto?, ¿a quién enviará donaciones el presidente, esa es la pregunta, ¿no? ¿A quién o a quienes, a quienes, correcto?, sería, ¿a quienes enviará, enviará, correcto?, donaciones, 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 el presidente, el presidente, el presidente, ¿no es cierto?, y ya sé que va a ser, ¿a quién?, ¿a quién va a donar el presidente?, o a quienes, desde la verdad, van a donar el presidente, entonces sería, a los más pobres. Entonces, profesor, ¿eso qué sería?, eso sería el objeto, objeto directo. ¿Ya?, es importante recordar que, si yo voy a hablar del objeto indirecto, siempre va a ir acompañada de una preposición, por ejemplo, a, en la otra, en el otro ejemplo que dijimos, que estaba para, ¿no es cierto?, ahí está. Acompaña a estos elementos, y ya sé que, escribiendo el complemento indirecto con objeto indirecto. También es importante recordar, así como el objeto directo utiliza, ¿no es cierto?, los pronombres lo, los, la y las, también, ¿no es cierto?, es importante recordar que el objeto indirecto se sustituye el sintagma preposicional, por el pronombre personal átomo le y les, según sea singular o plural, tanto si se refiere a un nombre masculino o femenino. Por ejemplo, conté lo que le hiciste a Mario, entonces acá, digo, ¿no?, conté lo que le hiciste a Mario. Entonces, profesor, cuando yo digo, conté lo que le hiciste a Mario, yo sé que, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo sé que, por ejemplo, aquí, aquí, ¿no es cierto?, todo esto es el predicado, pero, yo sé que aquí, conté, es el núcleo del predicado, ¿ya?, y yo sé que, eh, lo que hiciste Mario, no, lo que hiciste, a ver, lo que hiciste, ¿no es cierto?, a Mario, debe ser, ¿ya?, por si acaso, acá hay un error, lo que hiciste Mario, no, lo que hiciste a Mario, ahí está, entonces, yo sé que, lo que hiciste, sería, ¿no es cierto?, objeto directo, ¿no?, y a Mario, sería el objeto indirecto, pero también eso, ¿no es cierto?, puede ser reemplazado por un pronome personal como Leo Les, entonces, yo también puedo decir lo siguiente, también podría decir, por ejemplo, le conté lo que hiciste, ahí está, ¿no es cierto?, le conté lo que hiciste, y entonces, acá, ¿no es cierto?, puedo determinar que, a Mario, estaría reemplazándose, ¿por qué?, estaría reemplazándose por el pronombre Le, objeto directo, ¿correcto?, o, por ejemplo, preparé el informe para el nuevo jefe, entonces, todo esto, yo sé que, todo esto es el predicado, todo esto es el predicado, todo esto es el predicado, ahí está, perfecto, todo esto es el predicado, ahora, preparé el núcleo del predicado, ¿correcto?, el informe, objeto directo, para el nuevo jefe, objeto indirecto, como me di cuenta, por la preposición, ¿no?, pero, ¿cómo, por ejemplo, puedo reemplazar a ese elemento, con un pronombre átono personal?, entonces, yo voy a decir lo siguiente, yo puedo también decir, ¿no es cierto?, yo también puedo decir, por ejemplo, también puedo decir, por ejemplo, le preparé el informe, ahí está, profesor, correcto, ¿dónde?, ¿dónde es importante recordar?, ¿dónde?, es importante recordar, que para el nuevo jefe, ¿no es cierto?, está, o se reemplaza, por, el pronombre, le, ¿no es cierto?, ahí está, eso sería, el objeto indirecto, muy bien, y finalmente, ya para ir a los ejercicios chicos, ¿no es cierto?, otro procedimiento, para el objeto directo, es transformar la oración, a voz pasiva, por ejemplo, si yo tengo, la siguiente, oración, o el siguiente elemento, yo digo, Carlos estudia la lección, ¿no es cierto?, yo sé que puedo reconocerlo, de la siguiente manera, yo puedo decir, por ejemplo, que como eso es la voz pasiva, puedo decir, por ejemplo, ¿qué cosa hace Carlos?, estudia la lección, ¿correcto?, entonces yo digo, sujeto, predicado, ¿correcto?, sujeto, predicado, perfecto, estudia, núcleo predicado, ¿correcto?, ¿correcto?, la lección, objeto, directo, donde recalco, pero esto, el objeto directo, eso está en voz activa, en voz activa, cuando pasa a voz pasiva, el objeto directo, deja de ser objeto directo, y se va a convertir en sujeto, profesor, ¿cómo así?, por ejemplo, yo puedo decir, lo siguiente acá, ¿no?, la lección, la lección, es estudiada, ¿correcto?, por Carlos, sabiendo además, ¿no es cierto?, sabiendo además, que, la lección, sería el sujeto, y es estudiada por Carlos, en predicado, sujeto, y predicado, ¿correcto?, ahí está, pasó de objeto directo, a convertirse en sujeto, eso es lo que destaca, eso es lo que, se determina también, ahí, entonces, ahora sí chicos, vamos a desarrollar, algunos ejercicios, ¿no es cierto?, que tenemos, en nuestra separata, ¿correcto?, entonces, a ver, dice lo siguiente, ¿no?, vuelve a escribir, las oraciones, pero sustituye, la estructura subrayada, por lo, las, lo, las, según corresponda, o sea, le está pidiendo que, ubique el objeto directo, pero, aparte de ello, que lo reemplace, compra el suplemento semanal, antes de que se acabe, por ejemplo, puede ser, lo compra, antes de que se acabe, por ejemplo, ¿no?, cuando tu hijo estuvo en mi casa, pintarrajeó las paredes, como un bolígrafo, yo puedo decir, por ejemplo, las pintarrajeó, como un bolígrafo, ¿no?, a otra cosa, siempre que se coloca, o en el objeto directo, se reemplaza, o un pronombre, siempre va, antes, antes, del verbo, ¿ya?, Isabel recita este poema, mucho mejor que Andrea, por ejemplo, puedo colocar, Isabel, lo recita, ¿no?, mucho mejor que Andrea, ¿no?, y ya la pone en las cinco, a ver, perdón, dice, estuvimos buscando a Diego, durante toda la tarde, estuvimos buscando, o lo estuvimos buscando, durante toda la tarde, ¿no?, o lo buscamos, durante toda la tarde, debes contarme, lo que ocurrió, en esa reunión, debes, eh, eh, o lo debes contar, o mejor dicho, debes contármelo, ¿no?, o, eh, debes, o lo debes contar, por ejemplo, ¿no?, ahí está, ya saben que las seis a las diez, tú las haces, reconoce el predicado, y subraya el objeto directo, en las siguientes oraciones, ¿has comido ya toda la fruta, que te he pelado?, a ver, todo eso, ¿ya?, todo eso, es, el predicado, entonces, ¿has comido ya, toda la fruta, que te he pelado?, entonces, acá sería, toda la fruta, ¿no?, sería el objeto directo, luego hacerme la pregunta, ¿qué has comido?, ¿qué has comido?, ¿no?, cierto?, luego hacerme la pregunta, ¿qué has comido ya toda la fruta que te he pelado?, todo eso sería el objeto directo, las legumbres pueden producir ventosidades, claro, lógico, las legumbres pueden producir ventosidades, entonces, ¿yo qué puedo colocar acá?, sujeto, las legumbres, pueden producir ventosidades, el predicado, entonces, ¿no?, cierto?, yo puedo decir por acá, que, entonces, ahí está el predicado, ¿no?, ahora, ¿cuál sería el objeto directo?, por ejemplo, debo hacerme la pregunta, ¿qué pueden producir las legumbres?, ¿no?, ¿cierto?, entonces, ya sé que ahí el objeto directo sería producir ventosidades en el objeto directo, rompí la puerta y entré sin que me oiera nadie, entonces, yo le voy a decir, todo eso es el predicado, ¿no?, rompí la puerta y entré sin que me oiera nadie, ¿qué cosa rompí la puerta, objeto directo?, ¿no?, ¿cierto?, la número 4 dice, no sé por qué tienes tantas dudas sobre mí, entonces, no sé por qué tienes tantas dudas sobre mí, entonces, acá, todo eso es el predicado, no sé por qué tienes tantas dudas, claro, entonces sería, el objeto directo sería tantas dudas, ¿no?, no sé por qué tienes un F que tantas dudas, objeto directo, 5, ¿cuándo necesitas el dinero?, entonces, allí, entonces, el predicado, entonces sería, ¿cuándo necesitas el dinero?, entonces, el objeto directo sería el dinero, ¿no?, ya tú continúas de las 6 a las 10, subraya el objeto directo y transforma en voz pasiva, como lo hicimos allá, el presidente saludó a los triunfadores, ya, a los triunfadores sería el objeto directo, pero, por ejemplo, puedo decir, los triunfadores fueron saludados por el presidente, ¿no?, la secretaria escribe ese informe, ese informe sería el objeto directo, y en voz pasiva sería, el informe es escrito por la secretaria, el niño ha subido sus juguetes al dormitorio, entonces, yo puedo decir por acá, los juguetes fueron subidos por el niño al dormitorio, por ejemplo, ¿no?, los alumnos te felicitarán, por ejemplo, puedes colocar, fui felicitado por los alumnos, ¿no es cierto?, ahí está, también, vive una existencia miserable, desde que ella lo abandonó, entonces, yo puedo poner por acá, por ejemplo, por ejemplo, puedo colocar, ¿no es cierto?, este, ella lo abandonó, ¿no es cierto?, y por ello vive una existencia miserable, ¿correcto?, entonces, ya tú continúas de las 6 a las 10, ¿no?, escribe leoles y los superiores del blanco, según corresponda, ¿no?, tú puedes continuar con ello, ¿ya?, también puedes continuar con la página 132, y ya sabes que cualquier duda o consulta, me puedes escribir, ¿correcto chicos?, bueno, ya nos vemos en contradicción más del curso de lenguaje, cuídense chicos, y que tengan un buen día, chau, chau.